Es gente de mí, ¿verdad? Sí, son gente por... A mí me da mucha risa cuando la gente dice ¡Queremos igualdad! ¿Por qué, ah? ¿Tú quieres ser igual a mí? ¿Para qué? ¿Por qué queremos ser iguales? Claro lo digo, tomar palacio de gobierno Y lo sacas en pijamas a gato Ya ha ganado el comunero, ¿no es cierto? ¡Au! Hay que adaptarse, hay que adaptarse Y hay que, pues, darle la bienvenida A este nuevo Perú, a este Perú profundo ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!